Es momento de entrevistas con una lógica futura. Por Futura, 100.7 Bien amigos, ya estamos en el 100.7 de Futura con una tremenda sorpresa para todos nuestros amigos de Talca, la región del Maule, porque ustedes saben que este domingo tenemos una tremenda, tremenda sorpresa en Talca. Vamos a contar nuevamente, lo digo porque es segunda vez que está en el Teatro Regional del Maule, nuestra querida Rosana, que ya la tenemos en línea. Rosana, ¿cómo estás? Muy bienvenida a través de este contacto a la Radio Futura. Muchísimas gracias, un abrazo muy, muy grande. Feliz, la verdad es que feliz. Bueno, para nosotros igual es un gusto poder acercar a la gente a través de este contacto a ti, que vienes este domingo por segunda vez, ¿verdad? No estoy equivocada. Sí, así será, así será y con muchas, muchas, muchas ganas, la verdad. Y la verdad es que eso, voy y ya voy con ganas de repetir, o sea, que ya voy preparadita para que todo esté muy bien, para que todo sea divertido y para irnos con ganas de volver seguramente. Cuéntanos, Rosana, bueno, aparte, ¿tú vas a presentar algo nuevo? ¿Vas a hacer un recuento además de tu música? Cuéntanos un poco lo que vamos a ver el domingo en el teatro. Mira, vamos a hacer una presentación de ocho lunas, vamos con la banda en esta ocasión, entonces vamos a hacer una presentación de ocho lunas, que es el último CD, y luego habrá una parte dentro del mismo espectáculo donde todos nos vamos a poner en acústico y vamos a esperar a que la gente pida lo que quiere escuchar. Así que habrá una parte del concierto con un repertorio a la carta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¡Ay, qué bueno! Donde será la gente en directo la que vaya pidiendo y nosotros nos queremos cantando las canciones que la gente quiera oír, ¿no? O sea, la gente va a poder pedir a Fuego Lento, si tú no estás, por ejemplo. Pero por supuesto, por supuesto. Qué importante. Bueno, estamos a esta hora en el 100.7 con Rosana, les cuento la sorpresa. Yo quiero, Rosana, que tú también, por supuesto, invites a la gente de Talca y la región del Maule para que no se pierda tu espectáculo el próximo domingo, que va a estar genial. Bueno, yo realmente les quiero mandar un abrazo enorme de momento y para empezar por estar siempre, por estar cada vez que vamos y por recibirnos con tanto cariño el bueno. Y luego, bueno, pues que nos vemos el domingo. Nosotros vamos a estar sí o sí. Y esperamos, deseamos y soñamos con que ustedes también quieran pasar ese rato y de con nosotros y será muy, muy, muy divertido. Vayan con zapatillas cómodas, esto sí se los digo siempre. Para bailar. Pero no lo dudes. Rosana, ¿tú te encuentras en Miami en este momento? En este momento sí, en este momento sí. Estamos aquí con promoción y con trabajo también. Y ya de aquí a nada, cruzando para vernos, sin falta. Muy bien, entonces te mandamos un tremendo abrazo. Te vamos a estar esperando el domingo para cantar todos tus éxitos y conocerlos nuevos también. Un abrazo, Rosana. Igualmente, mi niña. Un abrazo muy, muy grande. Gracias por este ratito. Y nos vemos el domingo. ¿Te pido un favor antes de despedirnos? Sí, mi niña. Mándale un beso grande que se escuche en toda la región del Maula, Cantalga, por favor. Pero claro que sí, mando un beso enorme para todos los que estáis ahí. De verdad, nos vemos muy, muy prontito. Un besito grande y hasta el domingo. Ok, chao, Roxana. Gracias. Gracias, amor. Chao, chao. Chao. Muy bien, nosotros seguimos con la música en Futura 100.7. Después de tremendo contacto con Rosana. Ángela Arellano arma esta mañana con una lógica futura en la 100.7.